Música 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 Aprende de ti, y tú, que aprendas de mí, si lo que más quiero es hacerte feliz. Tú me haces soñar, y 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 tú me haces soñar. Y tú me haces soñar, y tú me haces soñar. Y tú me haces soñar, y tú me haces soñar, y tú me haces soñar.